Continuamos acá con la jornada de lucha y protesta, hoy con una modalidad diferente porque hemos cortado nuevamente el turnero por unas horas, en la cual hoy le hemos dado desayuno y control tanto de glucemia como de detención a los pacientes para que no se vean tan afectados sino así una forma que también nos entiendan todo lo que estamos protestando y que ellos se enteren y a la vez esperando acá lo podemos seguir atendiendo. La modalidad que estamos utilizando en este momento es cortar el turnero junto con todos los hospitales de la provincia para manifestar lo que es lo que está pasando acá adentro. Estamos en este momento viviendo situaciones caóticas con las que es la falta de personal, la falta de recursos humanos y de insumos en la cual nos vemos afectados y estamos trabajando mal. Una precarización laboral muy importante en la cual yo que soy enfermera veo a mis compañeras que son muy recargadas en la parte administrativa, nos está faltando mucho personal administrativo en lo que va en estos últimos 5 años, únicamente se han reemplazado altas por bajas un 27%, o sea que de un 100% únicamente nos han reemplazado un 27%, eso hace una recarga laboral muy importante y los pacientes son los afectados. Los traslados, los médicos últimamente están pidiendo traslados, los pacientes que vienen a sacar turnos no consiguen para los médicos que habitualmente los atendían porque simplemente no quieren ser cómplices de lo que pasa acá adentro. La falta de medicación, la falta de medicación en los pacientes ambulatorios, este es un hospital de alta complejidad donde están los pacientes trasplantados, vienen a las 4 de la mañana a buscar medicación y se dan con que únicamente les dan un 20, un 30% de esa medicación y no pueden suplir su tratamiento ambulatorio. Hasta que el ministerio nos responda, vamos a seguir con las diferentes modalidades de lucha, hemos cortado la calle, ahora estamos escuchando a los pacientes todo lo que está pasando, pero de alguna forma tenemos que hacernos ser escuchados. Estamos cortando por unas horas el turnero y después siguen atendiendo de forma normal. Y esto es lo que estamos viviendo acá en el hospital, de una u otra forma tenemos que ser escuchados y para ser escuchados es esta forma, el plan de lucha. Gracias.